Estamos en comunicación con Mauricio Irrazábal, él es un poco quien lleva adelante este reclamo que se está llevando adelante ahí en Mendoza, en el ingreso a la ciudad, con aquellas personas que viven del turf y que la realidad actual los está llevando a una situación crítica. Mauricio, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Mauricio, hoy las imágenes son muy elocuentes, ¿no? Un gran número de personas reclamando por la reapertura de la actividad. Sí, sí, sí. Más de un... hemos hecho ya con esta la tercera marcha porque ya no damos más. Estamos colapsados, ya no podemos pagar nuestras cuentas. Hace marzo que no competimos y realmente nos ha llegado el agua al cuello. Bueno, ¿cómo es la actividad de ustedes específicamente en las distintas regiones de la provincia? Porque uno habla del turf y piensa nada más que es en el hipódromo de Mendoza. Sin embargo, hay actividades también en muchos departamentos de la provincia. El turf, uno dice hipódromo, pero el turf es mucho más que eso. El turf es el criador, el turf son las famosas cuadreras que se habla, que se corren en los distintos departamentos, en San Martín, en Rivadavia, La Paz, Malargue, La Valle. El turf es una familia inmensa. Es una cantidad enorme de trabajo, de mano de obra genuina. Porque a un caballo no lo puede hacer que lo atienda una máquina. Entonces, de cada caballo hay 10 personas que trabajan directa o indirectamente de él. Mauricio, en estos meses que ustedes han estado sin actividad, ¿cómo ha sido para poder mantener toda esa estructura? Porque todo eso tiene un costo. El caballo es un animal vivo que requiere los mismos cuidados. Estos propietarios están haciendo un esfuerzo inhumano, te diría yo, porque ya no dan más. Y el problema que se nos está generando ahora es que San Juan ha abierto su puerta. Los hipódromos de San Juan están corriendo. Córdoba están corriendo. Entonces, los propietarios nuestros se están llevando los caballos a otras provincias. Las que ya te nombré, San Juan, Córdoba, Buenos Aires, Río Cuarto, Tucumán, Santiago del Estero, porque lógicamente ellos necesitan ver correr sus animales también. Y nosotros venimos sentándonos a conversar con la gente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos desde hace más de tres meses. Y nos sentimos un poco marginados, dolidos, porque siempre nos ha dado la misma sensación que patear la pelota para otro lado. Que ahora lo tiene que revisar el Comité Sanitario. El Comité Sanitario se lo pasa al Gobierno Provincial. El Gobierno Provincial no lo mira. Lo mira el Gobierno Provincial, se lo pasa al Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional dice que no es jurisdicción de ellos, que eso lo tiene que decir la provincia. Y nosotros quedamos al medio. La verdad que nos sentimos que nos han dejado solos en esto. Mauricio, ¿y de qué forma ustedes le proponen al Estado volver a funcionar? ¿Con algún tipo de protocolo? ¿De qué forma? Nosotros presentamos el protocolo hace 90 días. El hipódromo que primero se reabrió después de la pandemia fue Palermo, que abrió su puerta el 2 de septiembre. Previo a eso ellos ya venían teniendo esta lucha que estamos teniendo nosotros. Entonces el gremio de Palermo nos pasó todo el protocolo y nosotros lo adaptamos a lo que sería acá a Mendoza. Y no le han dado ni pelota, ni pelota. ¿Cuántas familias se ven afectadas con esto, Mauricio? Yo no quiero darte una cifra exacta, pero hay más de mil familias conectadas con el Caballo de Carrera. El pedido entonces es que rápidamente alguien los escuche, que le den una solución a la situación de ustedes, que están ya en un punto crítico. Y que no nos mientan, porque lo que nos tiene muy dolido también es la mentira de los dirigentes del Instituto Provincial de Juegos y Casinos. Yo creo que la única vez que se movieron fue cuando nosotros decidimos parar y marchar hacia la Casa de Gobierno, volvimos a marchar a la Casa de Gobierno. Y hoy hemos tenido que cortar una calle, una cosa que a nosotros no nos gusta porque nosotros somos trabajadores. Y lo que me gustaría que lo dejara bien claro, lo nuestro no tiene ningún tinte político. Nosotros no tenemos ninguna bandera política, nosotros queremos trabajar, no le estamos pidiendo un favor. Nosotros queremos que nos devuelvan nuestro trabajo.